Muy buenas a todos, soy Rosy y os traigo el capítulo número 6 de Justice 2 en el modo de juego multiverso y hoy como os comenté en el anterior, bueno, al final terminé las misiones de Wonder Woman, que veis que quedan 6 horas, o sea, cuando veis esto ya ha pasado seguramente, y bueno, os comenté también que íbamos a... Uh, ¿y esto? La casa del pantano, el verde, que parece determinado por proteger la vida digital de este mundo, así que habrá que desraigarlo, o sea, aquí una misión de 54 horas para, supongo, para la cosa del pantano, pero bueno, como os comenté en el anterior, vamos a jugar con Firestone, vamos a hacerlo, vamos a hacer la de 5, ¿vale? Porque... joder, que se vuelve loco esto, porque Firestone no es un personaje que me guste mucho, no, tampoco, tampoco es un personaje al que tenga cariño porque tampoco le conozco, que es también importante, y bueno, pues vamos a intentar hacerlo o que sea con él, no supera, yo creo que para mí es el que menos me gusta, para mí, ¿eh? No sé manejarlo tampoco, o sea, es, es, es... bueno, pues eso, es relativo, ahora vamos a ver, vamos a ver los movimientos que tiene Firestone atrás, adelante, vale, vale, Es que... bueno, 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 bueno Tengo que darle... ahí estamos Vale, ya está A volar, a volar Bueno, pues ya está Bueno, 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 bueno Ahí estamos ¡Ah! ¡Qué mamona! Vale, ya está Pues le he ganado No me gusta nada, lo siento Lo siento, chicos, a los que Sigáis este personaje en los cómics Pero a mí es que le... No me gusta, no me gusta No me gusta Soy así Yo hubiera metido cualquier otro personaje Que... Pues... Hay un mogollón de personajes en DC Yo creo que más adecuado Para meterlo Que Firestone Para mí, ¿eh? Tampoco te digo que... Tampoco te digo que... Tampoco te digo que metas aquí... Yo que sé Pero yo que sé Por ejemplo Un personaje que me hubiera molado Que metieran el... El... Crocodile O sea, sí Unos crocodiles no El cocodrilo Que me deje de pegar Venga Y se cubre Y quita un mogollón cuando... Con esta mierda, ¿eh? Con la carga esa Lo único, eso sí Como se cubran Te... Te... Te revientan ¡Ay! Como se cubran Te revientan Pero de lo lindo No creo que sea muy largo El... El gameplay Pero bueno Vamos contra Robin Y vamos... Ah, voy a ver Mientras estamos jugando Voy a pensar Que personaje Posiblemente sea Robin Son personajes Que tampoco he manejado nunca Dios, tío, bro Encima no tiene fuerza Me cago en todo Vale Bueno, 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 bro ¡Hola, aquí, mamón! ¡Hombre, ya! ¡Pesao! A ver Deja de paz ¡Hala, qué mamón! ¡Hala, ya! ¡Fuera! Muy bien Vamos A por Groth Sí, pues va a ser Bastante corto Pues hoy Bueno Vamos a ver Pondremos a Firestone Y a lo mejor Pues hacemos Alguna otra historia Porque quiero dedicarle Un gameplay A cada personaje Joder Me está poniendo Fino Ahí estamos Me cago en todo Me cago en todo Vale, ya está Una sabiduría que estoy haciendo Se consigue con un objeto Esa que crea ese átomo ahí Se consigue con un objeto Uh, que me revienta Uh, casi Uh, que me revienta ahí Ahora ya Se consigue con un objeto Que me ha tocado en una de las cajas Y bueno, pues Bien, bien Creo que vamos a jugar un poquito Con Con Robin Luego No sé Es que pondría otro personaje Pero Es que estar con Firestone Todo el rato Pues a lo mejor Hacemos 15 minutillos Más con Firestone Hola Venga, venga Ya veremos A ver si nos podemos pasar a este Porque Como veis Bueno Yo también sé Que no Que a distancia Mira Que bien Pues me ha reventado ahí Eso sí Eso está Eso va a doler Bien Joder Pero es que Cago en todo, eh Bueno Encima se va a curar Bien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!